hola que tal bienvenidos de vuelta a este juego vamos a dar la rampa b3 estamos por empezar el capítulo 6 creo que es el último pasó algo muy interesante con kibo justo al final el último vídeo vamos a ver qué pasa o creo que debería presentarme mi nombre es makoto 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 del primer juego no tengo ningún talento o nada solo soy un adolescente regular ah no makoto del cabello que esta persona con que se ve muy aburrida soy yo hasta la forma que me veo entre una escuela élite como ésta sólo fue el inicio de mi mala suerte no puedo seguir las conversaciones de mis compañeros o las clases de los maestros solo soy tratado como espacio vacío en el salón casa mis papás siempre están constantemente en mi casa honestamente estoy cansado quiero correr de mi vida diaria quiero escapar de mi vida diaria quiero escapar y olvidarte de esto quiero escapar y escapar y escapar y escapar y escapar pero estoy bien tengo una razón para vivir tengo algo que tratar de ver es por eso que voy a estar bien gracias por darme algo para estar totalmente obsesionado gracias por la fuerza para seguir adelante seguiré apoyándolos por favor hagan su mejor esfuerzo y un día yo también qué pasa el edificio de la escuela está estallando qué pasa qué pasa hey miren ahí volteé mi cabeza donde maki estaba señalando te ve muy pro kibo se le cogió el cabellito de makoto y ahí te está yendo todo eso es malo quiero pensar kibo kibo qué estás haciendo estás volando es magia no creo no sé lo que está planeando pero parece que está atacando la escuela indiscriminadamente necesitamos apresurarnos y detenerlo o estaremos atrapados en este embrollo si no lo hacemos cómo lo detenemos tenemos que hablar con él tenemos que hacer que se calme es peligroso pero vayamos al patio y tratamos de tener su atención si tienes razón confundidos por la situación que estaba llevándose a cabo enfrente de nosotros corremos al centro del patio es como un campo de batalla necesitamos tomar su atención haz que baje kibo ven aquí eso te tiene que matarnos por favor kibo baja y habla con nosotros grité a kibo quien finalmente paró su vuelo inmediata del aire y lentamente bajó hacia nosotros aquí viene sí me llamaron hágalo corto tengo otras cosas que las que debo revisar otras cosas que hacer voy a terminar este juego terminar el juego para hacer eso debo destruir la academia para ultimate para jóvenes destruirla este juego no puede seguir si destruye la escuela por completo es por eso que tienes esas armas es que tiene que ver esa arma y ese jetpack lo saqué este equipo de mi laboratorio tenía ese equipo como ese en tu laboratorio hice algunas modificaciones para mejorar drásticamente su salida de potencia y funcionalidad desde cuando puedes hacer eso no subiste el nivel en algo así algo que pasó no dijiste que no querías usar nada de laboratorio cierto se veía muy de ciencia ficción quiere que me trataran como un humano real una criatura de carne y sangre como ustedes pero no tengo el lujo de mantenerme con ese deseo más mi camino es claro debo destruir esta academia para terminar el juego no espera si es algo como eso todos moriremos sabes tú también no hay oxígeno en el mundo exterior y no hay cosas vivas solamente podemos sobrevivir porque estamos dentro de esta nave espacial sabes cierto estas que están a matarlas también si mis acciones resultan en sus muertes que así sea que así sea morcuma nos dijo que la desesperación en nuestra última posición esa esperanza que la esperanza no existe aquí y afortunadamente desafortunadamente tiene razón mientras este juego continúe solamente nos espera desesperación espera todo lo tenemos esperanza nuestra esperanza es que todo el mundo aquí nuestros amigos que aún están vivos si trabajamos juntos aún este juego podría no me detendré nunca me detendré y si logramos escapar de este juego si encontramos una manera de detener este juego y escapar ¿a dónde iríamos? la tierra está destruida la humanidad está extinta no tenemos una casa donde regresar eso puede ser cierto pero bueno Kuma tiene razón la desesperación es todo lo que tenemos aquí simplemente nos damos el poder para cambiar el mundo exterior por nosotros mismos todo lo que podemos hacer por ahora es no rendirnos a caer en la desesperación ¿estás dispuesto a asesinaros para dejarnos morir para cumplir su objetivo? es mucho mejor alternativa que permitir que Monokuma continúe con este juego ¿estás hablando serio? Kato y Kokichi dieron sus vidas para terminar este juego debemos seguir su ejemplo deberemos estar dispuestos a dar nuestras vidas para terminar el juego ¿eso es lo que te dice tu voz interior? no, no puedo escuchar esa voz más aún ¿no puedes escucharla? por alguna razón mi voz interior se ha callado o está en silencio esta decisión es propia es mía es mi decisión he decidido modificarme y destruir esta carrera no podemos caer en la desesperación porque somos estudiantes de la Academia Hoopspeak no, eso es un error ¿error? porque todavía puede haber esperanza todavía hay un lugar que vamos a llamar lugar ¿y en qué estás basando ese hecho? nada solo tengo un presentimiento un presentimiento suenas como ese tonto Kato lo dijo es como lo dijo Kokichi si las reglas del juego importan tanto entonces alguien debe estar viendo solo no puede haber juego si no hay audiencia la Academia Hoopspeak era la misma la misma forma si el juego fue el juego lo que hizo que tuviera una audiencia este juego debe de ser la misma forma alguien está viéndonos en algún lado alguien queda todavía hay una posibilidad es cierto pero hoy podemos decir que no hay posibilidad pero aún con alguna posibilidad esa posibilidad es nuestra esperanza ¿qué? no hemos investigado todo hay algunos muchos misterios que todavía hay en esta escuela hay muchas preguntas que responder no hemos encontrado la verdad eso significa que no podemos rendirnos no podemos rendirnos tanto que antes de encontrar la verdad dicho como un defectivo ultimate muy bien compararé con ustedes en un intento para detener este juego de tu manera pero tienes hasta el amanecer no esperaré más después de eso hasta el amanecer aunque el amanecer sea aquí simplemente una ilusión proyectada en el domo si no puedes detener este juego al amanecer destruir la Academia Ultimate y terminar el juego yo mismo ¿tú vas a terminar qué ahora? no te dije es imposible terminar el juego porque el juego es eterno por siempre volvió intentar destruir esta Academia preciosa es más que una violación a las regulaciones de la escuela es un acto de motil ¿y qué? tú estás equivocado si crees que voy a permitir que esto continúe ah, está no está funcionando bien este robot debe estar ¿por qué trataría de desobedecerme? entonces matémoslo hasta que muera de ello no, sí destruir un robot no es nada malo así que podemos usar nuestras armas papá podemos matarlo por favor están muy emocionados que no tienen mingo cabello bueno algunas últimas palabras ah, está en modo de batalla este lugar es peligroso necesitamos irnos de aquí Kibo Kibo, ¿estás bien? Switchy, por favor encuentra esta verdad que mencioné antes mientras yo los detengo está en tus manos ahora vete ok nunca perdonar a los que rompen las reglas cualquiera que trate de terminar el juego debe morir Exisals Júntense no, no voy a dejar que continúes con este juego este juego termine en el nombre de la Academia House Peak el símbolo de la esperanza en sí destruiré esta Academia Ultimate y traeré o tiraré este monumento a la desesperación así es como empezó la guerra entre Kibo y los Exisals la Academia Ultimate se convirtió en un campo de batalla Goodbye Dangan Rampa Capítulo 6 Adiós Dangan Rampa ¡Oh no! Que no termine nunca me encanta corremos al pasillo de entrada tratando de escapar de la batalla que estaba llevándose a cabo las cosas se han puesto muy malas de momento entonces la entrada a la creación de los robots o la rebelión de los robots por fin ha pasado como siempre lo temí pero nunca esperé que fuera como esto pero porque Monokuma dejó un arma como ese en laboratorio de investigación no tuvo mucho cuidado ¿sí? ¡Ah! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¿Qué deberemos hacer? Como lo dije antes necesitamos encontrar la verdad para terminar este juego ¿Por qué necesitamos buscar? Obviamente necesitamos encontrar la identidad real de la mente maestra detrás del juego ¿La mente maestra? En verdad hay una mente maestra en esta academia el mundo exterior está destruido entonces la mente maestra debe estar en esta escuela ¿cierto? Kokichi no era la mente maestra entonces pero pensé que los únicos que habían salvado el proyecto Goffer eran 16 estudiantes ¿No crees que es posible que alguien se haya infiltrado en el proyecto Goffer? Esa alguien debió de ser la mente maestra escondiéndose en algún lado de esta escuela alguien quiere decir un remanente de la desesperación ¿cierto? Hay más en esta academia además de Kokichi es un remanente de la desesperación si podemos encontrarlo y matarlo entonces este juego debe terminar no sé algo de eso de matar estoy seguro pero hay una posibilidad de que la mente maestra esté escondiendo en algún lado de esta academia este complejo es gigante debe haber lugares que no hemos explorado parece que es una buena oportunidad no es la única cosa que tenemos que encontrar para terminar el juego deberíamos encontrar la mente maestra de la desesperación y también encontrar esperanza esperanza nuestro hogar vamos a vivir después donde vamos a vivir después de que este juego termine sé que hay esperanza allá afuera tenemos que encontrar antes de que irnos esta no es una historia ficticia así que no tenemos que pensar en esas cosas demasiado pero si buscamos por ellas tal vez encontremos si no lo intentamos nunca encontraremos nada tenemos que intentarlo como Kibo está distrayendo a los exisales no tenemos que preocuparnos por violar la escuela las reyes de la escuela debe haber otros cuartos que no hemos investigado ahora tiene razón no hay punto de estarse quejando hagamos todo lo que podamos bueno si trabajamos juntos todo estará bien cierto si no deberá ser difícil no importa como imposible que parezca debemos lograrlo Maki si tienes razón necesitamos encontrar esperanza y desesperación esconder esta academia cuando todo sea revelado el juego terminará investigación dividamos para empezar la búsqueda vamos a dividirnos pero estamos en un modo tan unido no tenemos tiempo suficiente para ir juntos desafortunadamente si nos veremos pronto ok debería ir pero necesitamos terminar este juego antes del amanecer ok oh oh ah ya sabía donde tenemos que ir no ah este sapo de bueno ahora se ah que un hoyo ahora es hora de probar tus conexiones con tus amigos la hora del amanecer y tu conexión con los amigos se mostrará si tu conexión incrementa puedes mover grandes pedazos de espacio trabaja muy fuerte para terminar este juego antes de que amanezca mira está rota pero esta puerta debe ser un laboratorio ultimate no está abierto pero solamente hay un laboratorio ultimate que queda es el de Kokichi el laboratorio del líder supremo ultimate esta puerta no se supone que se debe abrir por las reglas si el estudiante muere antes de que su laboratorio de investigación se abra entonces ese laboratorio se queda cerrado pero los principios de equipo romperon la puerta debería poder entrar tengo que ir dentro no me he acordado ni me he acordado que Kokichi no veo un gusto el laboratorio del líder ultimate ok entonces el laboratorio de Kokichi ciertamente tiene ese sentimiento de organización maligna pero no hay nada que poder identificarlo como un remanente de la desesperación mostremos a los estudiantes de Kamiya nunca caerán en la desesperación esperanza desesperación en ese momento Kaito estaba en el exisal pero no parecía que supiera nada acerca de los remanentes de la desesperación Kokichi y Kaito no estaban ahí cuando usamos la luz de memoria pero aún sin memoria la verdad es la misma esta de la desesperación fue hecha por Kokichi para Kokichi debe haber algo que lo junte con los remanentes tal vez es como de un lado deberían investigarlo de manera correcta hay zapatos y trajes de muchos colores aquí este es el laboratorio de los remanentes son uniformes para miembros de la organización hay algunos objetos poco usuales aquí máscaras de gas mancuernas también hay de cabello y anteojos para disfraces me imagino pero se ven muy cómicos no parece que algo que utilizarían los remanentes de la desesperación una mesa grande me imagino que se utiliza para remanentes de estrategia no hay nada de particular interés un supercauto ese es el tipo que utilizan los remanentes de esta organización maligna para conducir pero porque una organización maligna quisiera conducir en un carro tan vistoso esto es más como una idea de un niño de lo que sería una organización maligna silla central esta es la silla de Kukichi definitivamente algo de que es algo que donde el líder supremo se sentaría pero algo se siente raro es demasiado cliché siento como si el cuarto completo fuera una broma completa un libro algo de acción de archivos aquí están juntados con un libro la historia completa de la academia de Hobbespeak levanté el libro y empecé a leerlo rápidamente moviendo por las páginas y dentro dentro la información de la academia Hobbespeak la formación futuro y los remanentes de la desesperación esta es una historia de entre la batalla de la esperanza y la desesperación pero ya encontramos todo esto sabemos esta información supongo que sería muy útil no supongo no algo no está bien algo está mal porque las cosas que están escritas en este libro ¿tienes tiempo para leer un libro? ah Maki me moví con sorpresa como Maki me estaba viendo o estaba viendo ese libro grueso en mis manos la historia completa de la academia Hobbespeak ¿cuál es el punto de leer esto ahora? ¿ya recordaste todo lo que era la academia Hobbespeak con la lámpara de memoria ¿no? sí lo pensé también hey Maki es un tiempo perfecto ¿podrías venir conmigo? ¿para qué? necesito que me digas todo lo que recuerdas acerca de la historia de Hobbespeak pero ¿por qué? necesito checar algo importante no lo entiendo pero necesito hablar de ello me dio un gran casi teatrico y empezó a hablar con una relación muy aburrida todo comenzó a la academia de Hobbespeak el más grande más terrible más trágico evento en la historia de la humanidad el mundo el mundo cayó en la ruina y la ruina y la humanidad en los fondos de la desesperación este evento trágico fue causado por una sola chica de preparatoria la desesperación ultimate para poder cumplir sus planes y meter a la humanidad en completa desesperación organizó el juego de la academia con la clase 78 de la academia de Hobbespeak atrapados por la desesperación ultimate la clase 78 fue forzada a participar en este juego al final Junko Enoshima murió en las manos del juego que ella misma creó con su muerte la desesperación terminó y el mundo empezó a recuperarse lentamente pero los remanes de la desesperación continuaron con la desesperación el legado de desesperación de Junko con su futuro fue establecida contra ellos y la pelea continuó hasta que un día la guerra terminó de repente de repente es meteorito cierto puedes pasarte brincar de esta parte es todo lo que recuerda acerca de la nueva academia Hobbespeak como por la academia Hobbespeak se reconstruyó luego por miembros previos de la fundación futuro y continuaron sus operaciones continuaron a checar estudiantes que poseen talentos de nivel ultimate es todo lo que sabemos esto esto no tiene sentido no no tiene sentido porque lo que me dijo Maki es exactamente lo que recuerda entonces que está escrito en este libro estos son mentiras o son ah giré las páginas sin pensar que pasa no es solo las palabras escritas en la última página dice que estos documentos fueron recolectados por muchos investigadores renombrados esto ah este es el libro más completo y preciso que está escrito en la materia bueno dice que es la historia completa entonces ¿cuál es el problema? el problema es si esto es verdad historia Hobbespeak no podemos ignorar estas inconsistencias debería investigar más para investigar esto necesito saber más de Coquiche encontrar esto en su laboratorio después de todo Maki creo que voy a ir al cuarto de Coquiche ahora cuarto de Coquiche ¿por qué cuarto de Coquiche? tengo que verificar algo tengo que determinar cuáles cosas que dijo son verdades y cuáles son mentiras incluyendo si él en verdad era un remanente de la desesperación bueno no hay duda que era un remanente de la desesperación porque esa memoria ok como quieras si es lo que quieres hacer no te detendré gracias nunca hubiera imaginado esto la mentira de Coquiche podría ser lo que necesitamos para encontrar la verdad ¿qué es esto? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿lo que le haces a Monokuma? ¿tabes? ¿qué pasa? hola ¿es uno de los elegidos para el proyecto de Gofer? ¿proyecto de Gofer? ¿tiene un panfleto en el piso? eso es lo que hicieron los remanes de desesperación los participantes del proyecto de Gofer son clasificados ¿eres uno de ellos? son muy buenos recordando caras sí dice mucho de mí solo por el caso de identidad errónea todos son estudiantes de la Academia House Pig ¿no? hola Jaime soy solo un estudiante normal preparatoria no tengo ningún talento especial pero te ves justo como él no te preocupes con eso escucha ¿deberías estar afuera? el meteor no estoy no lo tengo bien porque mi papá me dijo que la Fundación Futuro se encarga de esos meteoritos si el proyecto Gofer tiene éxito entonces los meteoritos no caerán no he escuchado que el proyecto Gofer no existe para salvarnos ¿ha escuchado el rumor? todos los participantes murieron en un accidente usted es un error no murieron ¿cómo por eso ves? porque esas personas son los héroes que salvarán el mundo ¿cierto? el proyecto Gofer fue creado para salvarnos no importa los héroes no mueren los héroes no se rinden es por eso que siguen vivos porque son héroes ¿héroes? es una memoria ¿cierto? es de la lámpara de memoria si mira lo que Monokuma esa luz de memoria la lámpara de memoria tiene un efecto especial switch ahora eso hubiera sido la lámpara de memoria la que Monokuma utilizó después del juicio de Kaito después del juicio de Kaito hey ¿qué recordaste? esa memoria fue de cuando intenté alejarme del proyecto Gofer y de hacerme de mi talento ah recordé la misma cosa pero ¿por qué Monokuma nos dice esa memoria? ¿y por qué tenemos la experiencia de otra memoria como la que vimos ahora? no lo sé pero no puedo rendirme ahora aquí enfocamos en la investigación hay muchas cosas que necesitamos chocar vas de vuelta al cuarto de Kukichi ¿cierto? entonces iré contigo ¿eh? ¿irás? algo con él me preocupa es por eso que quiero chocar se ve preocupada ese flashback ¿quieres morir? ah no nada vamos aún así un héroe ¿eh? has encargado tu conexión puedes mover más restos que antes ok entonces vamos a terminar esta parte porque empezamos desde el inicio del sistema entonces continuamos en el próximo entrega después de mucho hasta luego hasta luego